Tenemos ya la buena noticia del ministro de Hacienda, es donde se está asignando ya un rubro presupuestario ya específico al Tribunal Supremo Electoral. 27.5 millones de dólares es el presupuesto que el Ministerio de Hacienda asignará para la ejecución del Plan General de Elecciones Presidenciales de 2019. 9.9 millones de dólares menos que los 37.4 solicitados al principio. Se incorporan para la primera vuelta 21.6 millones y para la segunda vuelta 5.8 millones. Del total, 23.5 millones de dólares serían erogados de la recaudación de impuestos. El Ministerio de Hacienda tiene una proyección de recursos extra presupuestarios y bajo esa proyección de recursos se van a utilizar fondos propios, no se va a requerir financiamiento. Está cubierta la logística electoral, de ir las papeletas para primera y segunda vuelta, incluso con un porcentaje por alguna contingencia, algún error en alguna impresión, papeletas que se tenga que repetir, etc. Está cubierto el tema también de la transmisión y divulgación de resultados. Los 4 millones restantes para el presupuesto saldrían del remanente que quedó al Tribunal Supremo Electoral de los comicios del 4 de marzo. El Tribunal nos va a devolver 4 millones por medio de un proceso de la unidad de financieras y luego se le van a entregar de nuevo al Tribunal los 13.5 millones. En el año de las elecciones el Tribunal tiene previsto ejecutar 14 millones de dólares, pero antes necesita 13.5 millones para cubrir los costos de lo que resta de 2018. Este monto debe completarse con el dinero que devolverán a Hacienda. Estos 4 millones son los famosos que nos dieron ya posteriormente como un refuerzo presupuestario, lamentablemente este refuerzo presupuestario llegó tardíamente, entonces ya no lo pudimos ejecutar. Se los vamos a regresar para que ellos nos lo retornen y así completar los 13.5 millones para que vamos a utilizar este año. En total, el presupuesto de las presidenciales de 2019 queda así, 25.3 millones para elecciones generales, 2 millones para voto en el exterior y 220 mil dólares para la Junta de Vigilancia Electoral. Se tiene previsto que mañana en horas del mediodía el ministro de Hacienda acuda a la Asamblea Legislativa para presentar el presupuesto de las próximas elecciones para su discusión y posterior aprobación. Con imágenes de Santos Valdés para El Noticiero, Adriana González. Gracias por ver el video.